Te veo entrar, te quiero hablar, pero el temor no me deja acercar Cuando te vi, me sorprendí, me volví loco por ti, me perdí Aún veo que, linda mujer, que al parecer me quieres comer Y sé muy bien que te guste, quiero decirte a cambio que Mami, dame un beso de tu boca, soy tu mirada, me provocas Sé que yo también te vuelvo loca Mami, dame un beso de tu boca, soy tu mirada, me provocas Sé que yo también te vuelvo loca Te vuelvo loca Los inolvidables Mami, dame un beso de tu boca, soy tu mirada, me provocas Al verte llegar, me enloquecí, nervioso me puse, fue porque te conocí Me pregunté, ¿qué estaba pasando? Es que esa chiquilla me está provocando Aún veo que, linda mujer, que al parecer me quieres comer Y sé muy bien que te guste, quiero decirte a cambio que Mami, dame un beso de tu boca, soy tu mirada, me provocas Sé que yo también te vuelvo loca Yo te vuelvo loca Mami, dame un beso de tu boca, soy tu mirada, me provocas Sé que yo también te vuelvo loca Soy tu mirada, soy tu mirada, me provocas Dime si me quieres, dime que se me da lo siento Bésame, quiero complacerte Quiero complacerte Háblame, dime si me quieres, dime que se me da lo siento Bésame, quiero complacerte Quiero complacerte Mami, dame un beso de tu boca, soy tu mirada, me provocas Sé que yo también te vuelvo loca Mami, dame un beso de tu boca, soy tu mirada, me provocas Sé que yo también te vuelvo loca Sé que yo también te vuelvo loca